En el Partido Revolucionario Institucional ya están listos para este proceso de pre-campaña, al integrarse dos aspirantes a las diputaciones locales, Héctor Canales González y Rosa María Alvarado Monroy. Día de fiesta en el Comité Municipal del PRI, cuando este domingo a las 12 horas, ambos distinguidos PRIistas, rodeados por centenares y militantes, escucharon el pronunciamiento por parte del doctor Rodolfo Ramos Treviño, líder de la CNOP, para dar a conocer el apoyo de sectores y organizaciones. En una afinidad ideológica estrictamente partidista, nos pronunciamos enfáticamente en favor de la licenciada y agente ramal, Rosa María Alvarado Monroy, como precandidata a diputada por el tercer distrito electoral. En favor del licenciado joven aún, Héctor Canales, para el distrito electoral número uno. Rosa María Alvarado Monroy, hizo énfasis en que la participación de la mujer en política está marcando hitos en México y Nuevo Laredo, y se ha constituido en un baluarte del progreso de la mujer. Y doy especialmente las gracias a Dios el día de hoy, por permitirme la oportunidad de estar aquí con ustedes, en algo que es muy simbólico para mí, ante esta gran oportunidad que se me brinda, y donde hoy vengo a pedir el apoyo de todos ustedes, priistas, mujeres, hombres, jóvenes, adultos. Por su parte, Héctor Canales González hizo un reconocimiento al trabajo de cada uno de los sectores, del Comité Municipal y de los gobiernos priistas, como el de Ramón Garza Barrios. En ese marco de unidad y de armonía que muestran nuestros sectores y organizaciones, tengo que agradecer ese pronunciamiento. Gracias a cada uno de ustedes por las muestras de su solidaridad, por mi aspiración de participar en este proceso de postulación de candidato de nuestro partido a la Diputación Local por el Distrito 1. Siempre me verán estrecharles la mano, sin dobleces, sin ventajas, sin que me mueva otro interés que servirles con toda mi pasión, toda mi fuerza y todo mi corazón. ¡Vivan nuestros sectores y organizaciones! ¡Viva la voluntad y la agonía que nos fortalece cada día más! ¡Viva nuestro partido! ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! ¡Viva la libertad y la agonía que nos fortalece cada día más! ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! Unidad fue el grito que lanzaron los cientos de privistas que se dieron cita para la proclamación de estos dos aspirantes a diputados locales. ¡Gracias!